Hay un tío, ahí delante Tú estás en la capital de Calcio No me lo creo, tío, no me lo creo Ah, tomad por culo ya, tronco Flipa, flipa En la capital de Calcio Tiene escopeta, ¿eh? ¿Quién quiera la escopeta? Voy para arriba, ¿eh? Están arriba, ¿eh? Deja el oro en esto Espera Ah, tío, hay otro, hay otro, hay otro Hay tres Hay uno en el suelo Vale, ya está, están todos en el suelo Yo estoy en el suelo, yo estoy en el suelo Está en el suelo, ¿eh? Hay otro, hay otro Hostia, qué susto me has dado, Pablo, tío Qué susto me has dado, colega Bien Grande No sé quién me ha rematado Grande Me pone nervioso de no ver a nadie, tío Bueno, ahí está todo Dios Ha chantao Yo creo que en las casas que tenemos delante Donde pongo la marca Ahí hay peña Yo estoy mirando Wow, ha cerrado Ahora estamos fuera Pues yo iría aquí, mira Que nada te digo Aquí Vale, le he puesto la marca Porque es posible que nos Que de la mansión suba gente Lo mismo me da Me habría que mirar de modo el fin ¿Quieres ir ya o aguantamos un poco? Podemos aguantar un poco Más que nada por lo que vienes tú Si hay peña en la casa esa Que está esperando Si, está Lo azul Está A ver Lo blanco está literalmente cerca ¿Sabes? O sea, aguantamos Hasta que tengamos lo azul pegado Y corriendo Entramos Y donde te digo yo En las casas que te digo yo Aquí Donde he puesto la marca Ahí hará lo mismo Pero tú estás seguro De que hay gente ahí Yo diría Juraría que sí O sea Es que Y más Y si no había gente Ahora sí que habrá Y más donde ha cerrado Sí, creo que he escuchado tiros aquí Con silenciador Lo además Sí, lo oyes No Las cargas estas Están aquí pegadísimas Tío Sí, va por la espalda No, por la espalda No creo que no venga nadie Ya Pues lo digo yo Por SW Por ahí Sí, por ahí sí Por sureste Sureste sur No nos va a venir nadie Suroeste 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 es la mansión Es donde decía yo De De Acercarnos un poquito Pero vamos a Ir con lo azul A mí me preocupan más Las casas de delante Quedan 14 O sea Quedan 10 Están diciendo Quedan 10 Quedan 10 Vale Vámonos 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 Sígueme Al suelo, eh O sea Solo que entres al suelo Métete vendas Las que tengas Y vamos a ir Por la derecha Bordeando el azul ¿Te parece? Podemos ir Por ahí Sí Nada, ya está Ya está el Pablo Vale Cuando estés curado O cuando te hayas metido todo Para la derecha Vamos a entrar por aquí ¿Estás? Sí, estoy Estoy contigo Pero habría que levantarse ya Vale, pues venga A correr Aunque se ha agachado Pero ir Sí, pues Ahora Qué buena ¿Dónde estaba? Estoy esperando Detrás de un árbol En cuanto nos has visto Le voló a la cabeza Detrás de ese árbol Al que estás viendo Pues aquí estamos dentro Sí, pero no sé Dónde están los Vale, vale, vale Perfecto No veo a nadie Tienes el silenciador Tienes el silenciador Tienes el silenciador El pavo Y cogele botiquines a saco Vale Déjame levantarme Dios Dios, tiene el M24 Nano En esta roca estamos dentro Cristian En esta roca estamos dentro Vamos, vamos, vamos Y en la de arriba yo diría que también Sí, pero ten cuidado Ten cuidado Por ahí ya estamos más explotos Si no estás tanto dentro Vamos a quedarnos aquí Detrás no puede venir más nadie Sí, pero después ya la otra roca Para no estar los dos juntos Vale, vale Vale, vale Quedan cuatro, ¿eh? Sí Y se están matando entre ellos Quedan dos Vámonos, vámonos Vamos, vamos Que nos marcamos el winner, winner Vale, vale Lo tenemos a favor Se tienen que mover ellos O no Yo diría que están Delante mío, tío Los árboles Ustedes ya están ahí Recuerda que no tengo loma, tío No veo a nadie, coño Veo a uno, veo a uno ¿Dónde? Lo tengo, lo tengo Lo tengo delante, tío Vale, nos ha cerrado, por favor Yo estoy dentro, ¿eh? Yo estoy en un árbol Y estoy dentro Está aquí, tío Está en este árbol de aquí Vale, vale Están los dos Son los dos Son los dos ¿Los ves? Todavía no Mateo piña Están aquí Los tengo delante mío Si vas por la espalda Los pillas Me está bucheando, ¿eh? Me ha tirado Me ha tirado Están los dos Detrás de donde estaba yo Cristian Ahí, ahí, López Buena, buena, buena Tienes piña, tienes piña Tira la piña Tira la piña, tira la piña No tengo Chegadora, lo que tengas Lo está reviviendo ¿Ves? Que lo está reviviendo No, no, no Me tengo que parar No tengo nada Qué buena Vámonos Qué buena, qué buena Winner, winner Winner, winner Winner, winner Chicken dinner Chicken dinner Oh, my God